...de la Comisión de la Pobrana, Clubo Caros nuevamente de la Autoridad de Aguante Castro, dice... ¡Señora y señores, no me lo meto! ¡Señora, no me lo meto! ¡Señora, no me lo meto! ¡Señora, no me lo meto! Clubo Caros ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 Quiero pa' bailar en el escondido, que no pare, que no pare, que se amanezca Bailando su sabor, que no pare, que no pare, que se amanezca Toda la bandera, cubre, pera, sonido, en la guarapela, en la muma de chela Quiero pa' bailar en el escondido, que no pare, que no pare, que se amanezca Bailando su sabor, que no pare, 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 que Hoy esta tarde, en la segunda chica, en el año 29 Obra la mamera, cura, mera, sonridera, obra la mera y la boba la chena Venga pa' bailar a ese sonido que no pare, que no pare y que se amanezca Bailando a ese sabor, bailando a ese sabor, bailando a ese sabor La mamera, cura, mera, sonridera, obra la mera y la boba la chena Venga pa' bailar a ese sonido que no pare, que no pare y que se amanezca Bailando a ese sabor Bailando a ese sabor Bailando a ese sabor Corre, espera Gracias 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 La segunda chica Ruto Carlos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias Nos vemos! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias 라하 Haw tú ُ